Fase de cierre. Al exhalar vamos a decir fase de cierre. Expandir disco. Vamos a sentir el mercaba circular y expandirse por el espacio. Repito. Vamos a inhalar y vamos a decir 13, 20, 33, activar mercaba triple y al exhalar decimos fase de cierre. Expandir disco. Vamos a sentir el mercaba circular expandirse por el espacio con nuestra intención y visualización. Quien lo pueda visualizar está mucho mejor. Pero si no lo pueden visualizar con nuestra intención es suficiente. Después de practicar este ejercicio diariamente por un tiempo. Podremos, podremos dar las instrucciones al mercaba para que nos lleve a donde deseamos ir. Ya sea visitar a maestros asentidos, a reunirnos con ellos. Esto funciona. Tenga la plena seguridad. Así que todos los días lo vamos a poner hasta que dominemos este ejercicio. Ejercicio 8. Meditación de activación del ADN. Para realizar una modificación relevante en nuestro ADN. Es decir, es aquí lo que tenemos que hacer antes de empezar. Uno. Nuestra mente debe ver unidad en todo. Y como todo está interconectado. Dos. Uno debe ser amoroso. Amar todo. Y a todo el mundo debe convertirse en un estilo de vida. Tres. Tres. Debemos perdonar y no juzgar. También debe hacerse un hábito y un estilo de vida. Cuatro. Activa tu mercaba haciendo el ejercicio anterior. Bueno, ya lo hicimos. Cinco. Une tus cinco mentes. Como se mencionó anteriormente. Luego pide a tu mente iluminada que modifique tu ADN. Modificando tus codones. Hemos visto anteriormente en el ejercicio 3. Que uno de los atributos para descargar la energía de Dios. Es que funciona en el ADN. Y para asegurarse de que esto se dirija rápidamente a la activación completa de las hebras restantes del ADN. Nosotros, después de terminar todos los ejercicios de más arriba, pediremos una junta de directorio de todos nuestros cuerpos multidimensionales. Del cuerpo etérico hacia el espíritu. Del cuerpo etérico hacia el espíritu en el área de la cabeza bajo la presencia de Dios. Así que vamos a decir lo siguiente. Así que vamos a decir lo siguiente. Mi querido cuerpo etérico, ¿serías tan amable de venir a la junta de directorio, por favor, bajo la presencia de Dios, para discutir la activación de mi ADN? Gracias, te amo. Luego, vamos a decir lo siguiente. 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 Con nuestro cuerpo mental. Mi querido cuerpo mental, serías tan amable de venir a la junta de directorio, por favor, bajo la presencia de Dios, para discutir la activación de mi ADN o nuestro ADN. Gracias, te amo. Ahora, vamos a decir lo siguiente. Mi querido cuerpo mental, serías tan amable de venir a la junta de directorio, por favor, bajo la presencia de Dios, para discutir la activación de nuestro ADN. Gracias, te amo. Aquí vamos a ver cómo todos los chakras. Los chakras de estos cuerpos se mueven con alegría, excitación y felicidad hasta el área de nuestra cabeza. Después de hacer esto, un par de veces sentiremos como todos ellos se apuran para ir a la reunión. Bajo la sugerencia de reunión, ahora empezaremos a hablar, hablar telepáticamente, por supuesto. Ahora, todos nosotros, con la ayuda de Dios, que está aquí con nosotros, vamos a hacer lo necesario para despertar todas las cebras dormidas de nuestro ADN. Y deseo que esta elevada o activa operación continúe después de esta reunión y hasta que haya finalizado. Por supuesto que lo haremos, obtendrás respuestas en coro a tus mensajes. Entonces, ¿cómo puedo agradecerles a todos ustedes lo suficiente? Los amo mucho, mucho, mucho. Gracias, gracias, gracias. Y cerramos la reunión. La próxima vez que solicitemos una junta de directorio, empezaremos preguntando por un informe sobre nuestro progreso y pedimos ver nuestro ADN y las cebras que han sido activadas. Y cuando se espera su completación, por cada pregunta conseguiremos una respuesta telepática directa. Permanecemos realizando este ejercicio y vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario hasta que nos demos cuenta que la activación ha finalizado. Ejercicio 10 Hablando con Dios Después de la activación, unión con Dios, vamos a usar el método dado anteriormente en el método científico de orar. Tu conversación podría ser algo así. Mi querido amigo, en este caso puse yo, Lau o Anjana, ¿puedo ir contigo a ver tu casa? Te llevaré con él. Y tendrás una impresionante visión de media docena de enormes seres espirituales, moviéndose a tu alrededor lentamente. Decimos nuestro nombre como le pusimos a nuestro espíritu.